Esa es nuestra recomendación, nuestra profesión, nuestra pasión para poder ser emprendedores y crecer. Es una historia de éxito donde sí se duele. La gente que quiere tirar, que quiere tirar y bailar, es porque se siente cobarde, no sabe por dónde avanzar. Cuando tienes que sacar adelante a alguien, a una de mis mamás, puedes crear lo que sea para poder salir a la planta. Así en la residencia, y todas las mujeres somos capaces de salir de la residencia, de los sufrimientos, de cómo levantarnos de ellos. Y las mujeres somos capaces de salir de la vida, y la gente que está en la vida. Y la corrupción es la base fundamental de la fe en Dios. Entonces hay un cristiano que la fe en Dios, la corrupción, eso te va a abrir tu mente, eso te va a dejar en tu mente para poder salir adelante y crecer lo que te has que hacer. Y eso es una manera muy buena. Bueno, que sigan creyendo en sus sueños. Los sueños tienen una fortaleza muy grande. Y todos son capaces de realizarse siempre y cuando no cumplir a su apoyar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.